La cantante guatemalteca Gaby Moreno presentó su nuevo material discográfico Ilusión, el quinto en su trayectoria con el que regresa a sus raíces y que grabó bajo la producción de Gabe Roth. A él lo que lo caracteriza es que no usa ni una sola computadora, entonces todo el disco lo grabamos de manera análoga, cinta, como decía hace muchos años, y fue algo muy lindo. La ganadora del Grammy Latino subrayó que ya llevaba varios años de no lanzar algo inédito y la mayoría de los 13 temas que incluye esta placa nacieron cuando estaba en la gira mundial. Estuve en una gira por año y medio junto a Hugh Laurie, que es un actor que mucha gente lo conoce como Doctor House, pero era parte de su banda y estuvimos visitando muchos países en Europa, Brasil, Australia, y me inspiré mucho. Finalmente, la compositora quien ofreció un showcase en el Teatro Francia de Guatemala informó que ofrecerá algunas fechas en Estados Unidos en octubre, mientras que en noviembre cantará en México y en diversas naciones de Sudamérica. Con información e imágenes de Armando Péreda, enviado Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!